Hay un vicio que despertó Una ley de atracción Química entre los dos Tú y yo Buena combinación Peligro de extinción A la emoción no es común Le perdí el interés Quiero algo más fuerte Ya no hay nadie como tú Que me quite el estrés Entre diferentes No hay nadie como tú No hay nadie como tú Y no soy quien, yo no soy quien Para pedirte más esta noche Y no estoy bien, yo no se va bien Un beso francés si me tienes Si me da calor Fuera de control A la emoción no es común Le perdí el interés Quiero algo más fuerte Ya no hay nadie como tú Que me quite el estrés Un clip diferente No hay nadie como tú 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 Que me quite el estrés Un clip diferente No hay nadie como tú No hay nadie como tú Hay un vicio que despertó Una ley de atracción Química entre los dos Tú y yo Buena combinación Peligro de extinción A la emoción no es común Le perdí el interés Quiero algo más fuerte Ya no hay nadie como tú Ya no hay nadie como tú Que me quite el estrés Un clip diferente No hay nadie como tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú Fuera de control En la emoción más común Le perdí el interés Pero algo más fuerte Ya no hay nadie como tú Que me quita el espes Un trip diferente No hay nadie como tú No hay nadie como tú En la emoción más común Le perdí el interés Quiero algo más fuerte Ya no hay nadie como tú Que me quita el espes Un trip diferente No hay nadie como tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú Todo está tan duro, está tan duro Todo está tan duro, y nadie está tan duro Hay un vicio que despertó Una ley de atracción, química entre los dos Tú y yo, buena combinación, peligro de extinción A la emoción no es común, le perdí el interés Quiero algo más fuerte Ya no hay nadie como tú, que me quite el estrés Entre diferentes Y no soy quien, yo no soy quien para pedirte más esta noche Y no soy bien, yo no se va bien Un beso francés, si me tienes Si me da calor Fuera de control Es la emoción más común, le perdí el interés Quiero algo más fuerte Ya no hay nadie como tú, que me quite el estrés Y no soy bien, yo no soy bien En la emoción no es común, le perdí el interés Quiero algo más fuerte Ya no hay nadie como tú, que me quite el estrés Un trip diferente No hay nadie como tú 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 Hay un vicio que despertó Una ley de atracción Química entre los dos Tú y yo Buena combinación Y no soy bien, yo no soy bien, yo no soy bien En la emoción no es común, le perdí el interés Quiero algo más fuerte Ya no hay nadie como tú Ya no hay nadie como tú Que me quite el estrés Un trip diferente Y no soy bien, yo no soy bien Para pedirte más esta noche Y no soy bien, yo no se va bien Un beso francés Si me tienes Si me da calor Fuera de control En la emoción no es común, le perdí el interés Quiero algo más fuerte Ya no hay nadie como tú, que me quite el estrés Un trip diferente No hay nadie como tú No hay nadie como tú En la emoción no es común, le perdí el interés Quiero algo más fuerte Ya no hay nadie como tú Ya no hay nadie como tú Que me quite el estrés Un trip diferente No hay nadie como tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú Todo salto Solo hay nadie como tú Todo salto Tú Solo salto Todo salto Solo hay nadie como tú Hay un vicio que despertó Una ley de atracción Química entre los dos Tú y yo Buena combinación Peligro de extinción A la emoción más común Le perdí el interés Quiero algo más fuerte Ya no hay nadie como tú Que me quite el estrés De un trícico diferente Ya no hay nadie como tú Ya no hay nadie como tú Y no soy quien Yo no soy quien Para pedirte más esta noche Y no estoy bien Yo no se va bien Un beso francés si me tienes Así me da calor Fuera de control A la emoción más común Le perdí el interés Quiero algo más fuerte Ya no hay nadie como tú Que me quite el estrés Que me quite el estrés Y no hay nadie como tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú Le perdí el interés Quiero algo más fuerte Quiero algo más fuerte Quiero algo más fuerte Ya no hay nadie como tú Lo voy a ver ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!